Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo un día más al canal Bueno, como lo habéis podido ver por el título, os traigo un haul de Mercadona Sí, es que es lo que tiene hacer la compra mensual de Mercadona Y que hayan mercadonas por todos lados de Gandía Sí, por un lado, por otro, cerca de la guardia, cerca de casa de mi madre, cerca del parque Todo Así que bueno, vas y pi, 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 pi Pues nada, queréis saber lo que he comprado este mes final de febrero Quedaros que empiezo Bueno, deciros primero que nada que os enseño a lo más antiguo Y es que compré este limpiador, aceite desmaquillante en aceite Regenerador celular, el Gold Progress 24K Es muy famoso, seguro que si vais a Mercadona o estáis en este mundo lo conocéis de sobra Y es que nada, yo no sé desmaquillarme con aceite, me da una sensación muy... Pero sí que había oído que para limpiar las esponjitas de maquillaje funcionaba genial Que iba súper bien, que lo quitaba sobre todo Las de Juno que tiene pelitos, que iba súper bien Deciros, está por aquí, limpié tres esponjas Y está por aquí Creo que desperdicia muchísimo producto para limpiar Y que sí, que te las deja limpias, que te las deja suaves, que te las deja bien Pero si esto es de tres Esto a mí en un mes se me va Y el precio es de cinco o seis euros, creo que es Entonces, a mí personalmente no me compensa Creo que lo voy a dejar simplemente para la de Juno, que es la que tiene pelito Para las otras, nada de nada Pero, bueno, que deja la esponjita bien limpia, bien... Bien, sí Que no lo voy a volver a comprar en cuanto lo acabe Por supuesto que no Vale, otra monería que tengo desde... También hace dos semanitas que las pillé Es este neceser de Miki Me encantó cuando lo vi Mirad, fíjate, una premallita aquí Con un bolsillo mini-mini Luego tiene la otra grande con el neceser súper amplio Vale, me gustó porque iba buscando un neceser para la taquilla de trabajo Uno así chiquitín, pues porque un día llevo un labial, otro labial Labiales que quiero utilizar que pringan, vale Que no son fijos, que transfieren Los tengo ahí porque sí que me los puedo usar para trabajar Y no tengo problemas con el tal Entonces me los voy llevando allí Y así es la manera de gastarlos Tengo también un delineador Tengo una maquina de pestaña Por si un día voy con prisa Así se me ha dejado Entonces al final la verdad es que Tengo la taquilla con potingues Y he hecho un desastre Así que quería un neceser Pero es que lo vi tan mono Que ahora me da pena llevármelo para allí Y haciendo juego Pues también cogí el grande El pequeño, cuatro euros Y el mediano Porque sé que hay más grandes El mediano creo que eran seis La verdad es que está genial Este no lleva cremallera al medio Solo lleva la grande Y fijaros La niñita es la mano de Miki Y es que Me encantó Sabéis que yo soy Fan, fan de Miki y Mini Forever Y es que me encantaron Yo cada vez que veo una serie de Miki y de Mini Me vuelvo loca Y la verdad es que estos dos Los vi súper ideales Porque son negro y rojito Son Tanditos Son súper anchos Son de plástico O sea que no son de tela Estos que se manchan Y mira Que queréis que os diga Un poco apichado Luego tengo tres cosas de potingues Vale Y es que salió la famosa colección Velvet Mate Sí El mate Esto creo que lo cogí hace semana y media Vale Y tuve que hirlos Porque a mí los labiales Mate Fijo Que no transfieren Me encanta Soy adicta Aunque Para grabar Y para Trabajar Que es cuando Pues no me importa Sí los llevo Pero en sí Para salir Cuando voy con Aitana Y todo eso Prefiero los que no transfieren Y había en cuatro tonos Yo me cogí el tono ¿Dónde pone el número? Mate Intense Mate Diquido O estoy en la O yo no voy a poner Pero bueno Son estos dos Es el rojo Y el otro que es un poco más marroncito Sé que hay dos más fuertes Que caerán Pero de momento yo cogí los que más iba a usar Vale Que es este así más marroncito Son preciosos Me encantaron el color Y es que Fijaros El rojo es un rojo rojo Pero rojo El otro es como un marroncito Labio subido También muy bonito Luego había un morado Pero era más oscuro Y el otro también era muy fuerte Entonces de momento Cogí estos Este para trabajar Me encanta Bueno para trabajar No para todos los días en sí Y el rojo Es un rojo Rojo clásico Que va con todo Y lo tenía que coger Bueno Y también estuve mirando por allí Vale Y vi este eyeliner fluido Es de una colección pasada Vale Entonces no me llamó muchísimo la atención Habían cosas Pero no me llamaba la colección Y en sí no me paré esto Pero esta vez Cotilleando Vale Y ahora que ya se acerca el buen tiempo Se acercan ya Los colores más claritos Vamos dejando los oscuros Vi este eyeliner Que es así de pincel Súper fino Y es Base clarito Me parece que para por ejemplo Un maquillaje así Con un delineado en base Diferente que no sea el negro Para no hacerlo demasiado oscuro Me pareció que pigmentaba súper bien Y también Creo que eran Tres euros y algo Y me lo traje Deciros que también Tenía un esmalte de uñas De estos que salieron Para la colección de San Valentín Así rojos Granate Todo eso Pero Itana Es muy presumida Si no sea que bien había salido Y quería que le pintara las uñas Entonces estuvimos pintando En las uñas las dos Genial Pero Tuvo un accidente Uno de los esmaltes Y acabó todo en el suelo Así que No os lo puedo enseñar Porque Lo usé una vez Pero bueno A ver Otras cositas de Mercadona Ya que estoy Os enseño estas plantillas Que me he cogido A ver qué tal Me van Supone que son para trabajo Libre el cansancio Libre la fatiga Pone que Hay un dibujito De las botas de seguridad Estas de hierro De punta de hierro De azul antideslizante De zapatón Feo Feo Eso es lo que uso yo Entonces dije Bueno Voy a ver 35-40 No sé cómo me irá Porque la otra era 40-45 41-45 Ya se pasa Vale Yo tengo 40-41 Entonces bueno Pone que son súper cómodas Pone que son blanditas Pone que son Para eso Y veremos Porque yo la verdad Es que con esos zapatones Tengo los pies de callos Y todo Mortal Y ya hay veces Que no puedo ni andar Entonces ya os contaré Cogí un desodorante De estos de rolón Invisile mujer 48 horas de acción 0% alcohol Para ella Antimanchas blancas Y amarillas Antitranspirante Yo soy siempre De desodorante en spray Pero yo no sé Últimamente Qué me pasa Mi cuerpo está Revolucionado Y es que es por el Mi desodorante Y sudo más Que si no me pusiera nada Entonces He decidido cambiar A ver si ahora Con estos me va bien No es que sea Muy partidaria De los de rolón No me gusta mucho Pero bueno Vamos a ver Qué tal Y el precio No ha llegado a un euro Acondicionador Bifásico Estilius Amarillo Para cabellos secos O dañados Mil botes Uno y otro Otro y otro más Y es que me encanta Deciros Me he lavado el pelo Esta mañana Me lo he dejado secar al aire Me he puesto una pinza Así rápida Para llevar a Itana A la guarde Y ya cuando he venido Ya me he puesto A hacer cosas de casa Lavadoras Pim pam pum 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 Si ha secado al aire Si ha secado al aire Solo al aire Y fijaros Como me va El avisado Este brasileño Me encanta Y obviamente Voy a repetir En cuanto vea Que se me Puff Voy a volver a repetirlo Si son cuatro horas Pero compensa dos meses De pelo Sin tocar una plancha He tocado plancha Del pelo No me pongo gomina No me pongo laca No me pongo nada O sea es que me pongo Un poquito Acerito en las puntas Y el secado natural Fijo O sea Estoy echando de Estoy dejando de usar Productos Que me los tropeaban Lo tengo Super sano ¿Vale? Desde que tengo La lisa De brasileño Las puntas las tengo Para cortar Porque sabéis Que lleva mil colores Pero lo que es el pelo ¿Vale? Súper aplastado de aquí Un poco más de volumen No irá mal Pero bueno Me encanta Deciros Combino el champú Normal Marca Calos Que tengo en el baño Cada baño Con el de Tratamiento de queratina De brasileño Que me compré En Druni Que es para eso Entonces lo combino Los dos No quiero usar Solo uno Porque ya os digo Que toda esta parte De aquí Me la noto Super Entonces Si me da Un poquito más De volumen Genial Me encanta Me encanta Me encanta O sea Entonces No abuso tanto De mascarillas Porque la verdad Es que lo tengo Super sano Pero para desenredar Cuando salgo De la ducha Si o si Tengo que utilizar Bifásico Por narices Entonces Yo soy fiel Vale Os enseño Toallitas Limpia Gafas Perfumadas Estas vienen En sobre Vienen 32 unidades Creo que eran Un euro Y algo Vale Todo tiempo Lente Limpia Sin rayar Y me dejan Restos Si Para las gafas En cuanto cojo Y tan ambrado Lo primero que hace Es tirar mi mano A la gafa Y tengo Las gafas Llenas de dedos Y por mucho Que lo intento No se van Entonces He tenido Que comprar De estas De usar Y tirar Porque es que Como me toque Los dedos Y encima Después de haber Merendado Con las chuches Cualquier cosa O sea No hay cristo Que lo quite Entonces bueno Para llevarlo En el bolso Por el coche Y por todos los lados Maquinillas desechables Tres hojas de mujer Vienen Cuatro unidades Dos euros Y Yo lo único Que puedo usar Son maquinillas Porque tengo la piel Super sensible Ya empieza a llegar El buen tiempo Y hay que arreglarse Toalla turbante Seca pelo Cabello Microfibra Me encantan estas toallas Tengo mil toallas De estas Tengo Dos siempre colgando Por el baño Una por cada lado Cada vez que sale Un color nuevo Lo cojo Y vi que había salido Este amarillito Dije pues bueno Renuevo ya Una de las que tengo Dos de las que tengo Ya están las pobres Para retirar Así que vamos Actualizando Y este color Me gusta mucho Es muy Muy veraníago Y nada Que hasta aquí El video de compritas Espero que os hayan gustado Que me dejéis en comentarios Si habéis probado Los labiales Deciros que no He caído con la nueva colección Galactic Me parecen unos colores Super bonitos Pero son Glosses El gloss implica Que son pegajosos Que transfieren Y tampoco Los veo algo Del otro mundo Para 4 4 euros y medio Que llevan Los esmaltes Si Son muy chulos Pero como estoy Últimamente Con los esmaltes Semi permanentes Aunque Ahora solamente llevo Top coat Los llevo de brillo Llevo las uñas naturales Semi permanentes Pero naturales Color natural Entonces Los esmaltes Normales Ya Nada Así que Esta colección Me parece que no A ver si saca una nueva Ya más fresquita Con más colores vivos Y vemos a ver Y nada Que espero que os haya gustado Que me dejéis vuestros comentarios Por aquí abajo Que muchos besos Y hasta el próximo vídeo